Un enlace virtual con Juan Carlos Aquino de Provial, quien ya nos tiene actualización informativa acerca de lo que está ocurriendo en la ruta Palín-Escuintla. Recordemos del accidente que se produjo con transporte pesado en este lugar y que se produjo un fuerte congestionamiento. Pero, ¿qué avances se han tenido, Juan Carlos? Adelante con la información. Gracias, licenciada. Como hablamos hace algunos minutos, nuestros brigadas estaban trabajando en el retiro de los vehículos que afectaban la circulación a la altura del kilómetro 46 de la ruta vieja entre Palín-Escuintla. Es importante mencionar que a esta hora ya fueron retirados los vehículos. Acá ya se había habilitado uno de los carriles, pero a esta hora ya están los dos carriles libres para transitar. Ya se realizó la limpieza de todo el cemento que quedó regado y en estos momentos nuestros brigadas regulan el tránsito para agilizar el paso de algunos vehículos. Y otra de nuestras unidades viene avanzando, despertando a muchos pilotos del transporte pesado que se han quedado dormidos en sus vehículos. Y esto evita que avance la circulación, pero ya hay circulación en lo que es el kilómetro 46 de la ruta vieja entre Palín y Escuintla. Esto es importante conocerlo, Juan Carlos, porque sabíamos que se iban a tardar un poco más, digamos, los trabajos en este sector. Ahora se está realizando limpieza de todo ese cemento que cayó. ¿Se tiene que, digamos, obstaculizar el paso en uno de los carriles para realizar la limpieza o de qué manera se está realizando esto? No, de hecho, mientras trabajaban las grúas ya se realizaba la limpieza en otros sectores. Por lo tanto, ya está habilitada la circulación. Esperamos que en cuestión de una hora ya quede totalmente libre la ruta al Pacífico. Aunque recordemos que la afluencia vehicular derivado de que todas las placas circulan es bastante en el sector. Bueno, vamos a estar pendientes entonces y muchísimas gracias a Juan Carlos Aquino de Provial por brindarnos esta actualización informativa. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Nos vamos a ir a la pausa comercial, invitándolos a que por favor tengan en cuenta el WhatsApp de Noticiete 55 34 86 1. Estamos esperando sus videos y toda la información que nos pueda proporcionar que sea de utilidad para otros televidentes. Vamos a la pausa, ya regresamos. ¡Gracias!